Israel ha confirmado esta mañana la muerte de esta joven, germano israelí, Shani Luk, cuyo cuerpo exhibieron en una camioneta, es este el vídeo, un grupo de bilicianos de Hamas. Dicen que la han identificado por el ADN que han encontrado en unos restos. Hoy Hamas ha mostrado este otro vídeo con tres rehenes que siguen en su poder. Las mujeres piden al primer ministro Netanyahu que negocie un intercambio de prisioneros y le critican por no evitar el ataque del 7 de octubre. Pocas horas después se ha dado a conocer que en la incursión terrestre de anoche en Gaza las fuerzas israelíes han liberado a una rehén, la ven en la foto, una soldado capturada por Hamas. La joven ha pasado un chequeo médico y está bien, ya se ha reunido con su familia. Tanto el primer ministro como el titular de defensa han hablado esta tarde, han destacado precisamente ese rescate. Netanyahu ha insistido en que su compromiso es liberar a todos los rehenes. En estos días la popularidad del primer ministro se está hundiendo y cada vez más voces piden su dimisión. Sí, la situación del primer ministro Netanyahu es bastante delicada en estos momentos. Por un lado se le critica la gestión que está haciendo para liberar a los rehenes a pesar de la buena noticia de hoy y también está recibiendo muchas críticas por no asumir ninguna responsabilidad por los fallos de seguridad que hubo durante el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre, el ataque que dio comienzo al conflicto. Según las últimas encuestas el 56% de los israelíes cree que Netanyahu debería dimitir una vez que termine el conflicto aunque cada vez son más las voces que piden que se vaya ya, que no hay que esperar a que termine la guerra. Lo que parece claro es que el futuro político de Netanyahu está ligado a lo que pase con este conflicto. Hoy ha vuelto a repetir que no tiene pensado establecer un alto al fuego, que el objetivo sigue siendo el mismo, acabar con Hamas y ha dicho que es normal que en una guerra haya víctimas civiles.